Yo tengo ganas de hacerle un bonito porro, a socorrito que la quiero ver bailar Yo tengo ganas de hacerle un bonito porro, a socorrito que la quiero ver bailar Porque yo he visto que baila bonito el porro, y es a socorro que no voy a dedicar Yo tengo ganas de ver mover tu cintura, y ese cuerpo que tiene linda mujer Baila socorro, baila así con sabrosura, baila socorro que todos te quieren ver Baila socorro, baila así con sabrosura, 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 bail Gracias por ver el video